Si quieres crear un servidor y estás buscando un hosting, estás en el vídeo correcto porque hoy vamos a ver uno que la verdad está bastante bien. Este es el caso de Redly Hosting, donde hay dos gamas, estándar y la gama performance, tanto para Minecraft y entre otros juegos, que se van agregando cada cierto tiempo. En la gama estándar hay una CPU i9 en 9900K o un Ryzen 5600X. Aproximadamente son similares a nivel de potencia. De hecho, el Ryzen 5600, según lo que hemos podido observar, tanto en benchmarks externos, páginas externas, como por experiencia de nuestros clientes, es un poquito mejor. Pero bueno, realmente es lo mismo. Y que es verdad también que en algunos nodos, en algunas máquinas, puede haber un procesador un poquito mejor, por ciertas circunstancias de disponibilidad de los proveedores y todo esto. Luego, tenemos un almacenamiento unmetered y además tiene como extra un pack de mapas y una guía de monetizar tu servidor. En la gama performance hay básicamente lo mismo, menos la CPU, que es casi tres veces más potente que el que hay en la gama estándar, que es un Ryzen 9 7950X. Y también la versión de la RAM cambia. En la gama estándar hay RAM DDR4 y en la gama performance hay RAM DDR5. ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno, la DDR5 va más rápida, tiene velocidades de lectura mayores. Así que es verdad que la gama performance solo está en Miami, pero seguramente la mayoría de los que estéis viendo el vídeo seréis de Latinoamérica o de Estados Unidos, así que Miami irá. Si no sabéis qué plan escoger, que el plan máximo es de 128 GB de RAM, podéis usar la calculadora pulsando en este botón o directamente usándola desde aquí. ¿Vale? Además también podéis probar el hosting, tanto el panel de control, iniciando sesión, pinchando en este enlace con este usuario y esta contraseña, o probando los servidores directamente para poder testear el tema de los TPS, el ping, entre otras cosas. ¿Vale? Hay tanto un servidor de Java en Alemania, un servidor de Java en Miami y también lo mismo, pero para Bedrock. ¿Ok? Y estas son las IPs de cada uno de los servidores. El soporte también es un bot por defecto, ¿vale? Que tiene las respuestas predeterminadas, pero después siempre tenéis la opción de abrir tickets y el bot nos ha podido ayudar. Vamos a estar viendo ahora el panel de control. Por defecto os aparecerá aquí cuando os iniciéis sesión, ¿vale? Tendréis el apartado de server donde, pues bueno, podréis ver en general un poco la área de facturación, el soporte, el server status y tal, ¿vale? Podréis también entrar a uno de los servidores desde aquí. Esta barra de aquí arriba la tendréis siempre visible, ¿vale? Por lo tanto, si estáis dentro del panel de un servidor, podréis cambiar fácilmente entre servidores de esta forma y no tendréis que, pues, ir para atrás y seleccionar el otro. También, pues, para antes de ir al panel en sí de los servidores, vamos a ver el apartado de la cuenta donde podremos cambiar el email, la contraseña, activar la verificación en dos pasos. Esto os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Hay un artículo en el centro de ayuda de cómo poner la autenticación en dos pasos. También podréis cambiar el idioma, ¿vale? Se puede poner en español, como lo veis aquí, solo que a mí me gusta más en inglés. También podréis poner sonidos. La verdad, son bastante molestos, así que no recomiendo activarlos y ya está. Vamos a pasar ahora a ver el panel en sí, lo importante del servidor, ¿vale? Primero, en la sección general tendremos el dashboard, que, pues, bueno, podremos ver una visión general de la CPU, del uso de memoria y de la conexión, ¿vale? También podremos ver información general del servidor, ¿vale? En qué nodo está, la IP y todo esto, y también los detalles de SFTP. Luego podremos ir a Settings, donde volveremos a ver el SFTP, podremos cambiarle el nombre que aparecerá en el panel, podremos importar el servidor desde otro hosting y reinstalar el servidor. Esto os va a ser importante cuando queramos cambiar de versión y todo esto. Luego, en Startup podremos ver el comando de Startup, ¿vale? Para asegurarnos de que haya las iCarFlag, por ejemplo, ¿vale? Por defecto ya las ponemos. Podréis cambiar aquí la versión de Java, podréis especificar aquí la versión de Minecraft, ¿vale? Es importante que el software que estéis instalando tenga esa versión específica, ¿vale? Por ejemplo, PaperMC no tiene 1.8, por lo tanto, no podría poner aquí 1.8. Tendría que poner 1.8.8 porque es la versión que hay, ¿vale? Simplemente para que me entendáis. Luego podréis cambiar también el nombre del archivo .jar, en este caso os lo recomiendo dejar igual y ya está, ¿vale? El tema de cambiar la versión simplemente tendríais que cambiarlo aquí y luego en Settings reinstalar el servidor. Es así de sencillo. Después vamos a ver el apartado de consola, donde volveremos a ver la CPU, la memoria y ahora vamos a ver el disco, ¿vale? Que en ese caso en Dashboard no lo veía, ¿vale? Y nada, tendremos la consola para poder ejecutar los comandos. Lo bueno de esta consola es que podréis hacerla en pantalla completa y también podréis copiar las últimas 150 líneas dándole a este botón de aquí. Tenéis que pasarlo a un configurador o si tenéis que pasar la consola a Sopo, ¿vale? Soporte siempre está disponible desde aquí arriba. Luego vamos a archivos. Simplemente, pues bueno, un gestor de archivos normal para poder buscar los archivos, poder borrar, comprimir y mover los archivos, ¿vale? Esto también se puede hacer desde i. Para comprimir, por ejemplo, es con Archive. Y, pues nada, para crear un nuevo archivo o subir un archivo. Si queréis subir carpetas, tendréis o bien que comprimir las carpetas en vuestro escritorio y subirlo aquí con el punto zip o el punto RAR y luego descomprimirlo desde aquí. O si no, de hecho, lo que recomiendo es usar SFTP, ¿vale? Y así vais a poder gestionarlo todo muchísimo. Luego hay un Recycle Bin para que podáis tener, en el caso de que borráis algo por error, pues nada, podréis restaurarlo desde aquí, ¿vale? Tenéis 24 horas para venir a restaurarlo, ¿ok? Luego, si vamos al apartado de Game Management, vamos a ver aquí el Server Properties. Evidentemente, los que ya sabéis de Minecraft sabéis que se puede modificar desde este archivo. Pero bueno, yo creo que es bastante más cómodo desde aquí. Puedes buscar la propiedad, no sé, a mí me gusta, desde que tenemos esto en el panel, que es desde hace unos cuantos meses, yo siempre que tengo que modificar el Server Properties, en lugar de hacerlo desde el archivo, lo hago desde aquí porque me parece mucho más fácil, ¿vale? Luego, el Player Manager, donde podréis OPEAR o de OPEAR a los servidores, a los jugadores, ¿vale? Agregar a alguien a la whitelist o quitarlo, podréis quiquearlo, banearlo por nombre de usuario o banearlo por IP, ¿vale? Y os van a aparecer aquí, pues nada, una lista de todos los jugadores que hay, una lista de los jugadores con OPE, una lista con whitelist, de los que están en la whitelist y los que están baneados por IP y los baneados por NOM, ¿vale? Luego tendréis aquí un gestor de plugin que vais a necesitar tener la carpeta de plugins en los archivos, ¿vale? Si no, os va a aparecer algo como esto de aquí, básicamente esto, si no sabéis inglés, lo que dice es que falta la carpeta de mods, ¿vale? Porque básicamente no tengo la carpeta de mods. Si yo ahora voy y creo la carpeta de mods, ya veréis que ahora sí que me va a dejar acceder al apartado de mods, ¿vale? Nada, es simplemente darle a Install o Versions y seleccionar la versión que queréis instalar, ¿vale? Si da algunos fallos, es posible que dé algún fallo la instalación, pues instaláis el mod o el plugin de normal, como lo hacéis siempre, de descargarlo desde Spygo TMC o desde Cursforge o desde Moderns y ya está. Y lo subís a la carpeta de mods o a la carpeta de plugin y ya está, ¿vale? Como se ha hecho en toda la vida. Luego, en el apartado de Server Management tendréis las backups, ¿vale? Para poder crear backup. En Databases para poder crear las bases de seguridad que necesitéis para vuestros plugins, por ejemplo, de lagperms o lo que sea, ¿vale? Luego, los usuarios donde podréis gestionar los usuarios que tienen acceso a este panel y que pueden gestionar vuestro servidor, los archivos y tal. Podéis modificar los permisos, ¿vale? Como veis, muchísimos permisos que podéis darle o quitarle y tal. Luego, el Software Changer, esto es muy importante si queréis pasaros, por ejemplo, de PaperMC, que es solo para plugins y queréis agregar también mods. Pues luego tendríais que venir y buscar Mojist. A ver que ahora no lo veo. Vale, está aquí. Tendríais que instalar Mojist y nada, le dais a Change Air, Reinstall Server y le dais a Change Air, ¿vale? Si queréis poner otra versión de la que tenéis especificada en el apartado Startup, esto no lo selecciono, ¿verdad? Eso. Y también sirve para cambiar de juego. Como habéis visto, pues también hosteamos Palworld, Terraria, Beloran, Project Zomboid, ¿vale? Pues podríais cambiar el juego desde acá. Luego podéis también crear automatizaciones, ¿vale? Tanto de la forma fácil como de la forma avanzada, que esto es con Chrome, ¿ok? Los que sepáis de Linux y tal, pues podéis usar esto. Tenemos una guía igualmente de cómo usar esto, ¿ok? Y nada, con esto podréis automatizar la creación de backups, la automatización de ejecución de comandos, la automatización de apagado de servidor y de vuelta a encender, o sea, de reinicio. Muchas cosas podréis automatizar, ¿vale? Podéis poner evidentemente que se ejecute cada ciertas horas y tal. Luego también podéis crear subdominios, ¿vale? Si queréis, en lugar de que sea esta IP de aquí, pues por ejemplo, yo he creado la de videos.redlyhosting.net y siempre que voy a grabar los vídeos de plugins que subo en el canal, pues pongo esto en Minecraft y ya está. Y por último, tenemos el gestor de puertos, ¿vale? Donde podremos agregar puertos a nuestro servidor si lo necesitamos para mods de voz, ¿vale? O lo que sea. Y si te gustaría conocer cómo crear un servidor, tienes ahora mismo en pantalla una lista de reproducción en donde te enseño cómo hacerlo paso a paso. ¡Nos vemos allí!